Mujer Yo soy aquel que lució como plazón su puño volador Y que cenó en sus noches de importunio con pan de plenilumio divino de ilusión Cánida y fiel de boca de piel que puso el alma en el besar Tu recordación sume al corazón en negro abismo de pesar Torpe de mí que no preví el desencanto amargo día hoy Dulce y fiel mujer yo sin tu querer no sé qué soy ni a dónde voy Fortuna, fama, laure, sólo en tu amor ayer de verdad Y en un recodo brujo del destino me aparto del camino de la felicidad Lejanas glorias de amor en mi boca busca besos como ayer Y nada más a mi lado perdurable está tu inolvidable perfume de mujer Cánida y fiel de boca de piel que puso el alma en el besar Tu recordación sume al corazón en negro abismo de pesar Sorpe de mí que no preví el desencanto amargo día hoy Dulce y fiel mujer yo sin tu querer no sé qué soy ni a dónde voy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video